Bien, este es el plomo ZZ. Este plomo lo tenemos disponible en 100, 120 y 130 gramos en los distintos colores, arena oscuro, luminescente, rojo y arena claro. La particularidad especial de este plomo es un plomo que es muy, muy lanzador y a la hora de recoger con sus pequeñas alitas, hace que el plomo venga por arriba del agua. Entonces es un plomo que a la hora de recoger nos da sensación de que pesa bastante menos de lo que cualquier otro plomo que venga arrastrando por el fondo. Un plomo que cuida mucho también los hilos. Bueno, bien presentado todos con varillas, con el ojal bien fabricado. Todos los plomos vienen pintados hasta la varilla, todos desde arriba hasta abajo.